El prefecto Guido Vargas Ocaña y la vice-prefecta María Jaramillo, con el objetivo de dinamizar la economía e incentivar al productor del cantón Chuchufindi, brindó el apoyo a los representantes de las diferentes organizaciones campesinas, artesanales y pequeños emprendedores para la organización de la Expoferia Chuchufindi Produce y Comercializa 2018. Música, cabalgata, producción agrícola, ganadera, piscícola, artesanal, gastronómica, fiesta taurina, elección de la reina, juegos tradicionales y la presencia masiva de la población, fueron los tópicos que embellecieron el recinto ferial de este cantón en la Expoferia. Autoridades y representantes de los productores agradecieron y felicitaron al prefecto por el cumplimiento de todos los compromisos acordados. Los representantes del área ganadera entregaron un reconocimiento a la autoridad provincial por el apoyo brindado al sector agroproductivo del cantón Chuchufindi. Porque realmente esto es lo que enorgullece a los campesinos, hoy estar reunidos juntos como una familia, unidos como somos la gente de Chuchufindi. Señores, no me queda más hacer este reconocimiento especial, Guido, de la Asociación de Ganaderos. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a su compañero prefecto que se ha puesto aquí a las órdenes con nosotros y aquí está dando la cara. Gracias, señor Guido Vargas. Porque así debemos ser, porque el señor viene también del campo, un agricultor más como nosotros. Una vez lo ha demostrado lo que el señor es. Y ha sido muy claro y enfático, lo está demostrando con ejemplo, porque así debe de ser una autoridad. Y eso sí, me queda un agradecimiento grande, señor prefecto, a nombre de todos los compañeros agricultores. Yo soy completamente agradecido de este trabajo esforzado del señor prefecto. Aparte de un fondo o un presupuesto que el gobierno provincial lo ha designado, hemos sido partícipes todos los compañeros productores productivos en general, como los compañeros cacauteros, los compañeros caficultores, los compañeros piscicultores, los compañeros palmeros, nuestros hermanos de las nacionalidades, pueblo afro, hemos estado homenados aquí, compañeros todos unánimes. Juntos construimos el sucumbíos que soñamos, merecemos y anhelamos. Guido Vargas Ocaña, prefecto. María Jaramillo, viceprefecta. Administración 2014-2019, por nuestro gran sucumbíos.